Cada 24 de diciembre se hace público en YouTube un extraño vídeo cuyo propósito es informar a la sociedad de un hecho horrible. Solo está disponible durante 5 minutos y muy pocos lo han visto, ya que es un día de celebración. Os vamos a contar la historia de una de las personas que lo ha visto. Se ha puesto en contacto con nosotros, pero no quiere dar su nombre. Nos envió este mensaje. El vídeo era muy raro. Se veía un bosque a través de una ventana y una luz roja parpadeando entre los árboles. De pronto, un reno con nariz roja salió de la maleza y se acercaba a la casa cada vez más rápido. Se notaba el miedo en el pulso del cámara y se podían observar los ojos rojos de aquel animal. Entonces rompió con sus afiladas astas la ventana y se escucharon unos gritos. La cámara quedó en el suelo y el niño parecía tener un mordisco en el brazo. El vídeo se titulaba La verdad sobre Rudolf. Unas horas después de verlo, me acosté esperando a que mis regalos de Navidad estuvieran bajo el árbol al día siguiente. Pero sobre las 3 de la mañana, una luz roja comenzó a brillar en la oscuridad de mi habitación. Me incorporé y no podía creer lo que estaba viendo. Era aquel Rudolf del vídeo. No sabía cómo había acabado allí, pero no parecía estar muy contento. Se abalanzó sobre mí y me mordió en el mismo sitio que aquel chico del vídeo. Desapareció al instante. Una semana después del ataque comencé a sentir malestar por las noches, a querer alejarme de la sociedad y convertirme en un misántropo con actitudes agresivas. Mis padres decidieron que lo mejor era encerrarme en casa. Investigué los días siguientes al ataque y descubrí que Rudolf había contraído una enfermedad que le transformaba en un ser con ansia de sangre por las noches. Un día, repartiendo regalos con Santa, el reno más querido de la Navidad llegó a agredir a un inocente niño. Y desde aquel día, otros renos también aparecieron heridos. Incluso llegó a atacar a Santa Claus en una ocasión. Este no pudo tolerarlo, pero tampoco podía matarlo. Había sido su fiel amigo durante muchos años. Así que, con mucha pena, decidió abandonarlo en un bosque perdido en las montañas. Entonces entendí que ese vídeo era una advertencia y quien lo subiera lo hizo con el propósito de informar de que Rudolf había cambiado. Se había convertido en un monstruo. Os escribo esta carta a la noche antes de partir al psiquiátrico, ya que cada noche me convierto en un auténtico psicópata. Espero que esto ayude al resto de niños del mundo a no caer en manos de Rudolf, el malvado Rudolf. Hasta aquí el Draw My Life de Rudolf. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea nuestro próximo Draw My Life. Hasta el próximo vídeo.